Música ¡Pinche perra! ¡Eh! 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 ¡Jejeje! ¡Pinche bocoso! ¡Eh! 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 y se ocupan más de uno para tomar mi destino, saben que altar es mi casa y el cazador andaltero ideales, estoy formando y con ellos tira casquillos bien graduado de la escuela para los altos fusiles en el cinto en la que luce, desdobro sus proyectiles lindadas, verán por brechas, cazando a los chapulines ahhh damn goooo he typed in cool arrow he typed in cool arrow? i thought you were some spanish shit so you are a cool arrow, right? yeah, i am i'm an asshole pink cheese green ghost are you? ¿Qué es lo que se dice? ¿Emping white people? Sí, sí. ¿Pink cheese, green ghost? Yo soy eso también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No That little baby form of satisfaction When you finally cut off the fuck you off That bitch me off right now You You No You ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!